Este artículo científico publicado por investigadores portugueses muestran la exposición a vibración cuerpo entero en trabajadores para diferentes maquinarias que aquí en Colombia conocemos como montacargas, pero pueden ser llamadas de otra manera en otros países. El objetivo era evaluar las condiciones ergonómicas en montacargas eléctricos en diferentes trabajadores. Se tomaron varias muestras a 10 operadores y también evaluaron otras condiciones ergonómicas. Aquí está uno de los equipos y se pueden ver, es un equipo mecánico, montacargas. En este caso no son movidos por gas o gasolina, sino que son eléctricos. Son de una tecnología muy superior y son lo que hoy en día se debería utilizar, montacargas eléctricos. Entonces pueden ver la postura, trabajador completamente de pie y esta es la razón por la cual se tienen que evaluar las vibraciones de tipo cuerpo entero. Las vibraciones de cuerpo entero se tienen que evaluar en tres ejes, X, Y y Z. Siempre el eje Z va a ir de pieza a cabeza y los otros son los ejes X y Y. Durante las evaluaciones el acelerómetro tiene que ser ubicado, como vamos a ver, en función de esos tres ejes. Siempre el eje Z, que es este eje, es el que va a dar mayor aporte a la aceleración. Uno tiene que medir la aceleración en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Pero casi siempre nos da más alto, por lógica razón, el eje Z. Bien, aquí está la ubicación del acelerómetro. Se tiene que fijar con cinta porque si no, cuando el operario mueva el vehículo, pues se va a caer. El operario puede estar, digamos, aquí la idea es que no pise directamente el acelerómetro, sino que ponga sus pies a los lados, pero esa es una metodología correcta. En este caso, este equipo trae cable. El cable está aquí. Entonces, lo que hacen es fijar con cinta el resto del equipo a un lado para que no se golpee y para que no sufra daños. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados están en esta parte de acá. Vamos a ver resultados de las mediciones. Entonces, los investigadores compararon. Entonces, los investigadores hicieron mediciones con el equipo cargado y sin carga. Entonces, y también midieron, como acabamos de mencionar, las vibraciones en los tres ejes. Se midió el valor total de la vibración y el valor pico en metro por segundo cuadrado en los tres ejes. El valor promedio de la vibración fue de .63 con el equipo cargado, es decir, transportando carga. Pero cuando no traía carga, el valor aumentó en .88, lo cual quiere decir que hay mayor riesgo en este tipo de equipos eléctricos cuando el equipo va sin carga. Y pues el esquema es este, ¿no? Es decir, ellos van de un punto al otro. En este caso, esta señal indica el área de carga. Es decir, que mientras ellos se dirigen hacia este sitio, van descargados, pero cuando ya se dirigían a este punto ya estaban cargados. Y como acabamos de ver, pues los resultados son bien diferentes cuando el equipo lleva carga a cuando no lleva la carga. Este gráfico es bien interesante porque muestra, a medida que pasa el tiempo, cómo varía la aceleración, que es una variable de la vibración. Pueden ver que estos son los valores cuando el trabajador no llevaba carga. Se pueden observar que los datos son inferiores en aceleración en comparación a cuando él lleva carga. Es decir, se puede ver que estadísticamente es representativa la diferencia entre yo llevar carga en el vehículo a no llevar carga en este equipo de montacargas. Esta tabla muestra la exposición de los operadores. La exposición diaria tiene un promedio de 0,53 con un valor máximo de 0,67. En Europa, lo recomendable es no exceder 1,15 metros por segundo cuadrado por normativa europea. Sin embargo, a nivel de Norteamérica se utilizan valores completamente diferentes. Evidentemente, ese estudio mostró exposición a vibraciones y los autores, a modo de conclusión, encontraron que los resultados que ellos obtuvieron indican que cuando más experimentado es el trabajador y más rápido es el trabajador para hacer su labor, la exposición es más alta a las vibraciones de tipo cuerpo entero. También concluyen ellos que los trabajadores, en función de su experiencia y la forma que hacen la labor, puede variar su exposición. Recomendación. Toda empresa que tenga ese tipo de equipos de trabajo diario deberían hacer sus propias evaluaciones porque también depende mucho el estado del terreno y el estado de las llantas en que me arroje alta o baja exposición. Estos son los niveles máximos permisibles que se manejan en la actualidad en la Unión Europea. 1,15 metros por segundo cuadrado como límite máximo permisible que no debe ser excedido y un valor de acción de 0,5 que es lo recomendable como valor de acción.